Ella es la mujer perfecta La forma de estar siempre a su lado Buscaba la mejor manera pa' decirle que la amo Me ofrecerle mi amor y también mi corazón Y flores en las manos Te dije con ilusión No quiero ser este amor que tú has estado esperando Pero no puede amarme Y me duele aceptar que me negó su amor No quiso lastimarte Dijo que con el tiempo se me ha ido al dolor Ella no puede amarme Y no puedo hacer nada Esa es su decisión Y seguir adelante Aunque me duele la alarma Ya se quedará aquí en mi corazón Y ofrecerle mi amor También mi corazón Y flores en las manos Te dije con ilusión Yo quiero ser este amor que tú has estado esperando Pero no puede amarme Y me duele aceptar Que me negó su amor No quiso lastimarte Dijo que con el tiempo se me ha ido al dolor Y ya no puede amarme Y no puedo hacer nada Esa es su decisión Y seguir adelante Aunque me duele la alarma Y me duele la alarma Pero no puede amarme Y me duele aceptar Que me negó su amor No quiso lastimarme Dijo que con el tiempo se me ha ido al dolor Y ya no puede amarme Y no puedo hacer nada Esa es su decisión Y seguir adelante Aunque me duele la alarma Aunque me duele la alarma Y se quedará Y ya no puedo amarme Y ya no puedo amarme